Senadores canadienses aprobaron el pasado jueves por la noche la norma que legaliza el consumo de cannabis con fines recreativos en el vecino país del norte, con 52 votos a favor, 30 en contra y una abstención. El texto de la ley, modificado por los senadores, pasará ahora a consideración de la Cámara de Representantes, dominada por los liberales del primer ministro Justin Trudeau, quien había hecho de la legalización de esta droga una promesa de campaña. Stephen Edward Koch, de 25 años, admitió el pasado lunes en un juzgado de Arkansas, Estados Unidos, haber contraído el virus VIH para contagiar a otras personas. El joven también se declaró culpable de posesión de metanfetamina y de la distribución de pornografía infantil. Tras su confesión, Koch fue condenado a 50 años de cárcel. Un nuevo episodio de racismo está haciendo arder las redes en Estados Unidos. Sucedió a raíz del enfrentamiento entre dos familias, una de ellas de origen hispano en el parque acuático Six Flags de San Antonio, en Texas. El altercado se desencadenó cuando un niño fue a sentarse en una mesa que había sido reservada por la familia latina. Cuando estos explicaron al menor que tenía que cambiarse de sitio, la madre del pequeño enfureció y se dirigió a ellos llamándoles espaldas mojadas. La familia latina grabó la escena y pidió a la mujer que repitiera lo que les había dicho. Ella, sin dudarlo, se dirigió a la cámara y volvió a pronunciar el insulto. El video se volvió viral en cuestión de horas en Facebook y acumula más de un millón de reproducciones.